Ya le decíamos que hay altos cargos del Partido Socialista que se empiezan a retirar de Pedro Sánchez viendo que él va por todas y que esto es un proyecto personal de Pedro Sánchez donde el partido no pinta nada y donde el colectivo no pinta nada. Aquí lo importante es Sánchez y no quieren verse manchado ante esta dictadura que quiere implantar este señor y la destrucción de las libertades. Y a todo esto hay que unirse lo que están diciendo también otros líderes del Partido Socialista. Por ejemplo lo que dice el señor Redondo, dice los últimos días de Nicolás Redondo en el PSOE y su mensaje a Sánchez llega a un acuerdo con Fijó para gobernar. Esto es lo que le dijo directamente el señor Redondo. Pero también hubo otros líderes destacados del Partido Socialista como el expresidente extremeño Rodríguez Ibarra que pida a Sánchez que no pacte con los independentistas y que ofrezca un acuerdo de mínimos al PP que incluya varias reformas del Estado. A esto hay que unirse estos líderes ya digamos no están en activo pero hay un líder en activo que es Page que recuerda a Sánchez que fue a las elecciones asegurando que la amnistía no era posible. Directamente amigos pues le están creciendo los enanos al señor Sánchez, señora Rubio. Digamos que hay gente del PSOE que es muy importante con mucha influencia dentro del partido que está en contra radicalmente de todo esto. Vemos también por ejemplo ya comunicados de la Guardia Civil, de la asociación de la Guardia Civil vemos también con políticos que abiertamente hablan de que esto hay que hacer una rebelión contra esta dictadura que quiere implantarnos Sánchez. En definitiva, por fin hay un movimiento que puede hacer que Sánchez resbale y que haya nuevas elecciones. Ojalá, ojalá. Yo no creo mucho en el patriotismo de toda esta gente del PSOE pero bueno, aunque solo sea porque les preocupa su propio partido y porque claro en este momento es un proyecto de Sánchez, le da lo mismo llevar al PSOE al abismo que no, que sí, que pactar, que vender a su madre le da lo mismo pues bueno, pues si le están creciendo los enanos a Sánchez esos son enanos para nuestro equipo de baloncesto, no cabe duda o sea, todo lo que nos saque de esto, pero de cualquier manera yo siempre he pensado que todo esto lo que iba a llevar era un pacto PP-PSOE y claro, y que nos iban a hacer ver que era lo menos malo porque si hace un tiempo, yo llevo ya un tiempo diciendo nos llevan al famoso pacto PP-PSOE a mí me decían siempre que no, que eso es una locura claro, es una locura para los dos partidos salvo que a los de un lado y otro nos hagan ver que eso es lo imprescindible que eso es lo mejor dentro de lo malo o sea, que eso al menos no destroza el país y nos están llevando a ello yo no sé si se llegaría porque claro, el problema es que en estas elecciones que yo pienso que hay mucho que quejarnos sobre su, digamos, sobre su limpieza a mí me da la impresión de que puesto que Feijó es el que más votos tiene es muy difícil que consigan eso salvo que consigan quitar del medio a Sánchez y que a Sánchez le den la patada hacia arriba porque Sánchez no va a dejar que Feijóo sea presidente y yo no digo que si Feijóo sea presidente nos vaya a ir mejor a los españoles yo considero a PP-PSOE dos caras de una misma moneda y que la izquierda avanza en todas las leyes liberticidas y la derecha afianza ¿No cree que ahora mismo no es el momento de hacernos reproches sino de parar ese golpe? Pero vamos a ver habrá que parar ese golpe pero yo lo único que estoy diciendo es que lo único que estamos haciendo es frenar momentáneamente lo que se avecina yo al contrario que lo que opina el señor Barba yo considero sinceramente que llevan muchos años intentando destruir España que lo extraño es que todavía no lo hayan conseguido y que desde fuera con la boca pequeña dicen no, no, la unidad de España la unidad de España pero yo estoy todavía esperando que al señor Pudemón que todo el mundo sabe dónde está la señora Yolanda Díaz sabe perfectamente todo el mundo sabe dónde está este señor ¿por qué no ha sido extraditado en su momento? es decir, aquí lo que no pueden hacer es todos estos organismos internacionales que tienen que hacer creer a la gente que son gente decente y para mí no lo son tienen que hacer como que les preocupa la unidad de España no, la unidad de España no interesa lo más mínimo como la de ningún país porque para el gobierno la gobernanza mundial que quieren hacer y que lo dicen perfectamente los objetivos 20-30 que no me lo invento yo que lo pone en la página 1 necesitan paisillos pequeños no soberanías poderosas y España interesaba hace mucho que hubiera reventado lo que pasa es que los españoles somos así de anormales o sea de raros y no lo han conseguido pero lo conseguirán y de hecho la constitución aunque quedara abierta en este aspecto y aunque tuviera el enorme error de poner nacionalidades realmente todo ha sido esto una progresión que nos ha llevado a esto o sea, ha sido absolutamente una progresión lenta y continua de cesiones a los independentistas que tenían que haberse quedado en lo que eran al principio unos partidos bastante residuales se les ha ido dando poder se les ha ido dando poder nunca se ha tocado la LOREG que no es la constitución es la LOREG que tenía que haber impedido que hubiera partidos regionalistas que estuvieran en el gobierno nacional porque a fin y a cabo sus intereses no son nacionales son racionales es decir son muchas las cosas que se han permitido ¿los partidos que quieren destruir España tendrían que ser ilegalizados? hombre desde luego los que tengan hay que empezar por ahí desde luego que tendrían que ser efectivamente vamos estoy totalmente de acuerdo pero ya voy a una segunda parte en la que solamente si no se quieren independizar también usted es un partido regional esto le preocupa a su región pues dedique usted a mejorar su región no se meta usted en España que esto son muchas regiones o sea es decir aquí lo que no se puede permitir es un partido que tiene una visión parcial de España y va a defender su trocito y más todavía si encima es independentista no, no, si estoy totalmente de acuerdo o sea si tenían que haber sido o sea no se puede permitir en muchísimos países en los que este tipo de partidos simplemente están ilegalizados y punto pelota ya que aquí los tenemos o sea gobernando España muy brevemente por continuar lo que decía Alicia y también por apoyar lo que ha dicho Juan Carlos que yo sí que suscribo todo lo que ha dicho pero precisamente un dato yo soy persona de datos y voy a dar un dato desde 2019 al 2023 Junts ha perdido 140.000 votos recordemos quienes son Junts SIU, Puyol y toda esta gente bueno ha perdido 140.000 votos sin embargo ha perdido solamente un diputado el PP ha sacado 70.000 votos más que Junts pero tiene un diputado menos a mí ¿quién me lo explica eso? ¿cómo es posible que un partido como el PP en Cataluña tenga 70.000 votos más que una formación y tenga un diputado menos? esa es la pregunta la ley DON que usted conoce no, pero eso no es la DON eso es la circunscripción única claro esa es la circunscripción única no se podía no se puede permitir que en las elecciones nacionales no haya circunscripción única porque es cuando los partidos regionales consiguen muchísima fuerza porque solo les votan en esa provincia el famoso caso que por ejemplo Izquierda Unida que no es un partido que a mí me vuelva loca de emoción pero tenía más votos que cualquiera de estos partidos regionales y conseguía dos tres diputados porque estaban diseminados por toda España entonces uno de los enormes problemas es la circunscripción única y para unas elecciones nacionales tenía que ser circunscripción única y eso es la Lorena ¿usted cree que tenía que haber una circunscripción única? desde luego yo soy partidario y un sistema más proporcional que el que tenemos pero aún así lo que por lo que yo he visto las simulaciones en circunscripción única sobre todo hubiera beneficiado a Vox y a bueno y en este caso a Sumar antes a Podemos el que hubiera una circunscripción única los partidos nacionalistas hubieran quedado más o menos igual hubieran salido muy perjudicados sobre todo PP y PSOE pero bueno desde luego claro porque el sistema y los regionales también y los regionales también porque al ser circunscripción única o sea solo hay una lista electoral digamos en las simulaciones no había penas diferencias pero en la simulación mientras interrogas por provincias porque claro efectivamente al ser por provincias no, no, pero no, no, no en lo que es todo el Estado no sé pero de cualquier manera no me parece proporcional y a la lista